Hola, a continuación presentaremos la asignatura Ingeniería de Control 1. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar conceptos matemáticos en la solución de problemas de sistemas de control. La asignatura contiene introducción a los sistemas de control, aplicaciones de la transformada de Laplace, modelado matemático de sistemas dinámicos, análisis de sistemas en el dominio temporal, criterios de estabilidad, lugar de raíces, análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia, sintonización de controladores PID. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar sistemas dinámicos en el dominio temporal y de frecuencia determinando la ganancia o pérdida, basados en modelos físico-matemáticos, aplicando la observación, la física y la matemática de Laplace. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!